Que nos separa, pero siento que mi corazón es sencilla y lombra Pero no puedo seguir así, ya no quiero más vivir Hay el mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un marismo entrecaminante que te entera en el cielo Si parece que no tengo todo, ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti, de cada mañana Por mí, tardaría el rumbo, mi vida en un segundo Para darle una entrega a este amor Por mí, tendré mi tiempo, ganar eso será eterno Y al asado, la vida entre el amor, tu y yo Me han esperado el color del amor Si está el kilóno, tu y yo Blanco Me desiste en la misma razón No has dejé de un amor Cuando te mande el frío y se refiere, rompe de tu mundo el frío Si me cambiaría por vivir, quiero que sea contigo mi amor Por fin, cantaría el rumbo, mi vida en un segundo Para darle un adeo a este amor Por fin, tendría el viento, cada beso será eterno Y a su voz, la vida entre ellos Por mi Dios, me abrí el rumbo, mi vida en un segundo Para darle un adeo a este amor Por fin, tendría el viento, cada beso será eterno Y a su voz, la vida entre vos dos ¡Uni Dios!